El Ayuntamiento de Mérida, a través de la Dirección de Obras Públicas, se mantiene al pendiente de los trabajos que se realizan en el paso desnivel de prolongación de Paseo de Montejo, con Circuito Colonias, los cuales continúan avanzando para lograr su pronta reapertura al tránsito vial. En ese sentido, se informa que las labores de esta semana que concluye consistieron en el armado y colocación de la estructura de acero del canal central que después de colarse se convertirá en el camión central del paso desnivel. Los trabajadores de la obra informaron que este armado se forma con varillas colocadas estratégicamente, dejando un espacio de 12 centímetros entre cada una. Posteriormente se une cada cruce de varillas con alambres de acero con el propósito de lograr una estructura de muy alta resistencia que dará soporte al muro de concreto sobre el talud del canal central y a su vez dará forma al asiento del armado de acero. Asimismo, esta misma semana también se avanzó en el armado de las paredes laterales de un desarrollo de 340 metros lineales por la altura correspondiente al tramo que va de 1.40 hasta los 4 metros entre ambas paredes del paso desnivel que evitará futuras filtraciones por las paredes. Con estas estructuras se buscan evitar que ante todas circunstancias se filtre el agua del manto freático al nuevo cárcamo y este trabaje captando y desechando exclusivamente agua procediente de las precipitaciones pluviales y no del manto freático como ocurre todavía. Noticias Teleplay